¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te dará igual si me quedo Me dará igual si te vas Si sales con tus amigas Si no me cuentas la verdad Exactamente igual Ya sabes muy bien como soy Por menos me has visto llorar Ya sabes lo nuestro va a tomar Que me da igual Y todo se me recorre a ti Y no es tu culpa ni la mía Y el por qué ya me da igual Exactamente igual Ya sabes muy bien como soy Por menos me has visto llorar Ya sabes lo nuestro va a tomar Que me da igual Ya sabes muy bien como soy Por menos me has visto llorar Ya sabes lo nuestro va a tomar Me da igual Ya sabes lo nuestro va a tomar Ya sabes lo nuestro va a tomar Que me da igual Que me da igual Ya sabes muy bien como soy Por menos me has visto llorar Ya sabes lo nuestro va a tomar Que me da igual Ya sabes lo nuestro va a tomar 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 Ya sabes lo que me da igual 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 Ya sabes lo que me da igual